Muy buenas tardes. Hoy celebramos el 40 aniversario de la, afortunadamente, intentada fallida de golpe de Estado. Y bien, pues el señor Pedro Sánchez, no sé si se habrá dado cuenta, de que los únicos que han dado la nota en este acto han sido, pero esencialmente el señor Pablo Iglesias, que se ha negado a aplaudir los discursos del rey y de la presidenta del Congreso de los Diputados, Marichel Batet. Y, por supuesto, ¿quiénes han estado ausentes? PNV, Bildu, Esquerra Republicana, en fin, lo más, ¿cómo se suele decir?, lo más granado de cada casa. Y con esos, con el que no aplaude y con los que han estado ausentes, es con los que el señor Pedro Sánchez está gobernando, por acción u omisión. Yo creo que es un costo más, para que el señor Sánchez se dé cuenta, de que está gobernando con quien, precisamente, no siente ningún tipo de amor ni a España ni a la historia de España. Que siga así, el señor Sánchez, que siga con ese tipo de apoyos, que va a llegar muy, pero que muy, muy lejos, posiblemente, a su caída del poder, en cuanto menos se lo espere. En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz martes.